¡Toma Camila, no! ¡Toma! ¡Oiga! ¿Por qué estás tratando de emborrachar a tu compañera? ¿Estás tratando de emborrachar a tu compañera? ¿Quién le echó? No, no, no le echó algo. Sí, Cami, tenia un poquito de malicia, te creo. No, no me hicieron en pauta que no dijera mal. No, pues si no me... Me refiero a otra cosa, pues. Ah, perdón. Ya, oye Cami, bueno, eh... En vez de pagar tu... Tu error, hoy te vamos a premiar. Doble sección, se repite. ¡Mira! Sí, es verdad. Hoy día se presentó una gran compañera nuestra, y le mandamos un beso porque está firmita en su casa. Ese vestido merece dos secciones. ¡Toma! Muchas gracias, muchas gracias. Muy guap. Chiquillos, les quiero hacer una pregunta. Todos quienes estamos acá, presentes, nos maquillamos. ¿Tú te maquillas? No. ¿No te maquillas? Mira, estás en tendencia, estás en moda, aunque no lo sabía. Estás cool, están in totalmente porque se ha instaurado una moda, chiquillos. Ella es de no make-up, y eso a través de famosas celebridades, cantantes, actrices, como por ejemplo, Demi Lovato. Propone los lunes sin maquillaje. No, pero que se maquille, que se maquille. Se aparece. Bueno, ahí está Lady Gaga. ¡No! Lady Gaga. Y con maquillaje en todo caso. Ahí está Heidi Klum. ¡Mentira! ¡Mentira! Sí, no, ya, po. Pero, mira, desde hace como un año y medio atrás que Demi Lovato está empezando como con esta moda de poner fotografías con y sin maquillaje. Me gustaría que viéramos la comparación de esta artista. Pero, a ver, ¿cuál es el cambio? Ahí está. Y esta es una foto totalmente actualizada. Me gustó, sí. Me gustó, sí. Pero mucho mejor. Chicos, esta es una foto totalmente actualizada. Este cambio de look de rubia se lo hizo en estos días. Y ahí está, bueno, maquillada. No sé, para las mujeres que son un poquito más entendidas, perfilado de cejas, marca más de los labios. Se ve mucho mejor el natural, yo también encuentro. Mientras te sacas tu propio maquillaje, da varias famosas como que claro. Hay varias también. Una emblemática, Alicia Keys, que ella es jurado del programa The Boys hace un tiempo atrás. Y en todos los shows, de verdad, en todos los programas, se supone que sale sin maquillaje. En todas sus presentaciones, alfombra roja, presentaciones de 2016, particularmente sin maquillaje. Veamos la comparación de Alicia Keys. Acá está. Mira. ¡No! ¡Ya! ¡Ahí está! Bueno, está ultra maquillada. ¡Ay! Pero la segunda foto está respiada, está un poquito enfermita. ¡No! ¡No! ¡Un cuti-biti! ¡No, ya! Pues, hombre, es así. Igual guapa. Yo la encuentro bonita también. Tiene una linda cara. Igual me gusta más sin maquillaje también. Cami, te propongo lo siguiente. ¿Puedes traer mañana una foto tuya sin maquillaje para que hagamos la comparación? ¡Tengo varias! ¿En serio? Y he subido también. No me pongan esa música faltos de respeto. ¡No! Yo la voy a decir a Camila. Yo Camila la visto sin maquillaje y es mucho más bonita. ¡Oh! ¿Qué? Yo estoy camila sin maquillaje cuando he llegado al canal y es mucho más bonita sin maquillaje. ¡Gracias! Me lo han dicho. O sea, si es más que eso de la cara entonces Camila. Así es que corroboro, parece que es verdad la cosa. Está bien. Me parece bien. Yo nunca le había visto en la cara. No, ya está. No, ya está. Oye, estáis de cuadrado. O sea, el maquillaje de repente, por ocasiones, hay matrimonio. Ah, claro. Hay programas. Claro. Hay ocasiones que igual es parte de la femineidad tan linda. Pero tú hoy día tenés poquito maquillaje. Sí, es que no me recargo. Es que también depende del rostro. Cuando tú yo sientes que en mi cara no me viene el exceso de maquillaje. Mira. Por ejemplo. Pero sí trato... Maquíllese. No, pues maquillemos todo. Es una diórona. ¿Cuánto sabe? Maquíllese, Camilita. Maquíllese. Oye, pero les quiero decir que pasó una controversia con la misma persona, Alicia Keys. Porque Doty, que es como la maquilladora particular de la cantante, causó mucha controversia porque dijo que la semana pasada, esto, cuando dijo que Alicia Keys sí usaba maquillaje, aunque muy ligero y de una marca vegana, pero dijo que sí utilizaba. O sea, en un 100% no, debe ocupar alguna base... Pero Cami, el no make-up viene de la mano de una cuestión de protección a los animales o de aceptarse uno mismo, o que la naturaleza... Entonces, es que es súper importante lo que estás diciendo porque una de las cosas que se ha dicho es que, y de la mano de Alicia Keys, ella dice que es como para tapar las inseguridades... Mequillaje es mentira. Y que, bueno, es como tal cual, hay que mostrarse uno con transparencia. Ahora parece que ese discurso como que se estuvo cayendo. Maquíllese con esto. Salud. Ya. De las celebridades, así, top one, están siempre en la palestra las hermanas Kardashian. Y se prestaron para el jueguito del no make-up. Y se prestaron para el jueguito del no make-up. No creo. Veamos a la emblemática ella, Kim Kardashian. ¡Ahí está! A ver. ¡Ahí está! ¡No! ¡Oye, esta foto! La segunda foto, después la sexta, si somos muchas calles... ¡No! No, 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 no. Porque esa cara es de... Me quedo con una foto. Pero podemos ponerla de nuevo, porque la de la derecha es una foto sin maquillaje, sin cirugía, no se ha hecho la ceja. ¿A dónde la he visto sin cirugía? Pero mira, se muestra la foto en la cara. Los dientes chuecos, la nariz otra, las cejas no están hechas. O sea, eso es súper momento. Pero también la luz influye, la luz influye en una buena foto, una mala foto. Oye, fíjate, hasta en la partidura se hizo todo diferente. Todo está hecho de nuevo. ¡Qué encarnación! Oye, no me gustó. Bueno, ella es una de las hermanas que siempre da mucho... ¿Cómo va a entrar la otra, ah? ¡La mierda! Vamos, vamos con la otra, a propósito, vamos con... Pero hay unas que son muy guapas, po. Vamos con Kourtney. A ver. A ver. El antes y el después, con maquillaje y sin maquillaje. ¡Ay, ay! ¡No, pues! ¡Delincuente! Al lado, la consume crack. ¡Ya consume crack! ¡Claro! ¡Basta base! Me encuentro en un Kourtney caminando hacia mí y cruzo la calle. Oye, pero así es la diferencia del maquillaje a veces. No sé. El maquillaje te puede salvar la vida. Ese conmigo en Kourtney. Absolutamente. El maquillaje, Dios. Perdón. Una de las miras. A la izquierda, guachita. La de la derecha, no te apetece conmigo con Chitomá. ¡Ya! ¡Perfecto, sí! Sí, claramente. Así como hipó. Perdón, perdón. Pero no es, Cami. No solamente cuando esté con Kourtney. Es que te puede poner los labios más gruesos. Te levanta los pómulos. La nariz se termina. O sea, de verdad que el maquillaje es... Son maquilladores así, ya. De efectos especiales, como menos. No, aquí en la red tenemos grandes maquilladoras que también hacen esos efectos. Es verdad. Vamos entonces con Kylie Jenner. A ver. ¡Qué guapa, po! Ella es la más chica, me parece, de la hermana. ¡Ay! Ahí está. Es con el labio. Es con el maquillaje como terrenal. Mira, yo creo que más que nada le cambia como el tono de piel, ¿o no? Sí. Porque si... Voy a llamar la luz de cada foto. A mí el tono de piel es lo que más me cambia, porque soy súper pantrucona. Y le pongo más colorcito con el maquillaje. Hombres, ¿pero a ustedes les gustan las mujeres que se maquillan o no? A mí me gustan potonas, no sé si... No, pues, ¿qué tiene que ver? Un maquillaje con alarma ese. Un maquillaje con alarma. Camilita, nunca le maquillaje a usted. Muchas gracias. Está blanquita, está blanquita que se maquillan. Ya. Listo, entonces, no más. Ya, pues, oiga. No tenemos que ir a pausar. No, pero ¿para qué? Un maquillaje. Y Ya Vinicius.